Las palabras, ¿cuántos institutos hay en el departamento de Tarija? Bueno, primeramente, muy buenos días. Tenemos 16 institutos en el departamento de Tarija, en diferentes provincias, con alrededor de 25 carreras técnicas tecnológicas. El estudiante puede inscribirse y en tres años salía técnico superior con su título de Provisión Nacional. Como gobierno autónomo departamental a la cabeza del gobernador, nosotros recibimos la instrucción de poder apoyar a todos esos institutos en infraestructura, equipamiento y también todo lo que son los insumos, por ejemplo, las etiquetas, las botellas, todo eso como gobierno autónomo departamental nosotros compramos para que estos institutos puedan hacer este tipo de proyectos. No solamente eso, también estamos los servicios básicos, agua, luz, gas, por ejemplo, la carrera de gastronomía. Recientemente el gobernador iba a inaugurar el gas ahí para que ellos puedan hacer sus proyectos también. ¿Cuántos alumnos hay en todos los institutos? Bueno, eso es variable porque alrededor tenemos unos 4.000 alumnos que a la medida que se inscriben también algunos van desertando. Entonces la base es unos 4.000 a nivel departamental y que bueno, estos 4.000 no tienen que pagar matrícula, no tienen que pagar nada. Algunos institutos establecen una matrícula de 100 bolivianos, pero eso es interno, creo que es para los tres años. ¿Y el presupuesto asigna la gobernación en total para todos los institutos? En total tenemos en lo que son artísticos, tenemos 300.000 bolivianos y lo que son técnicos tecnológicos son 1.400.000. Que eso va destinado justamente al pago de servicios básicos, infraestructura, equipamiento, internet, luz, agua, gas, etc. Y también todo lo que es el equipamiento. ¿Ese presupuesto se paga a los maestros o no? No, eso es mancomunado con el Ministerio de Educación. A diferencia a nivel nacional que esta gobernación del departamento Tarija es el único departamento que cuenta con las carreras artísticas. Por ejemplo, tenemos el Instituto Mario Estensoro que dan clases gratuitas también de violín, de chelo, etc. Donde salen también a técnico superior. Somos el único departamento de Bolivia que apoya no solamente con el pago de servicios básicos e infraestructura, sino también con todo ese equipamiento que ustedes pueden observar. Desde las etiquetas, desde las botellas, desde los productos químicos para la elaboración de estos productos. ¿En total cuánto de presupuesto asignan como gobernación? En total, como gobierno departamental y en todos los programas, estamos alrededor de 1.900.000 bolivianos.